Sí, ella siempre compra el azar, mamá, pero siempre está apoyando, la verdad, un agradecimiento a ella y a toda la población, como siempre digo que si no fuera por los periodistas como ustedes y la población no, seríamos nada, no podríamos vender. Entonces, se vende la totalidad de los números, mil números vendidos, total, siempre falta alguno, por suerte, y bueno, se están entregando los tres premios, como siempre, y el beneficio está hecho completo, ¿verdad? Digo que esa es la meta de poder recaudar para que las obras que se hacen permanentes se vean. Y el beneficio de la directora, ¿ya se está trabajando para el próximo auto? Ah, y está siempre, digo, y ya se recauda la plata también para poderlo tener ya el auto de antemano y poder andar con él en la chata, ¿verdad? Porque si no, sería imposible. Y, bueno, eso gracias a la comisión de apoyo que hace muchísimos años está trabajando para llevar esto a cabo, ¿verdad? Estamos contentos por haber vendido los tres números personalmente, ¿no? Sí, 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 me da alegría porque digo, yo vendo la mayoría de los números, entonces digo, casi que es un hecho, pero bueno, pero sí, muy alegre de vender los premios, digo, y poder seguir apoyando el hospital como siempre. ¿Cuándo va a ser el próximo auto? Y ya pensamos que a principios de año ya vamos a empezar a seguro, ahí está, ahí está, ya va a salir el próximo sorteo, entonces.